chicas como están bienvenidas a mi canal a un blog más hoy es martes aquí estoy yo miren así ando con esta blusita así me gusta porque tiene estas hojitas como de otoño aquí estoy con mi amor por aquí me voy a preparar un sandwich hito miren chicas por eso no me gusta hacer mucha comida bueno fue por la cena de sense given porque luego uno no tiene dónde poner tanta comida así creo que hay pavo arriba también hay pavo a miren este espado miren acá hay más pavo voy a hacerme un sándwich de pavo pues por aquí yo llegando de trabajar ya me cambié y por aquí estoy feliz que mi esposo encontró este paquetito en el mail quiero abrirlo aquí con usted miren son sábanas chicas de bambú que estuve pidiendo se las recomiendo son muy buenas pero el color no es un blanco bien blanco no chicas igual que las toallas miren ahí están recién ustedes están viendo a veces se ven como un poquito opacas pero bueno son nuevas no es otro color hay color un blanco 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 clarito y este es un color así no sé yo pensé que eran mis cortinas chicas miren por aquí he estado sacando ese espejo que lo pinté y también he sacado estos candelabros que son en color negro chicas esos candelabros tienen años voy a darles una limpiada y a pintarlos en color dorado así como mi espejo también voy a pintar este jarrón de cristal chicas y otra cosita que estaré pintando también es un farolito que tengo ahí miren por acá como está recién voy llegando de trabajar mis amores y les cuento hoy me levanté tarde y no tuve tiempo de dejar acomodada esta sala recogida no por aquí ha estado chase ahorita voy a recoger esta salita acá si está limpio por aquí también estuve preparándome un sándwich de pavo chicas mi hija se acaba de llevar ya le regalé la todo lo que es la pulpa no la pechuga del pavo este pavo que queda aquí este resto yo lo voy a guardar en una bolsita siplot por aquí tengo esta bolsita voy a guardarlo en esta bolsa siplot chicas y lo voy a poner a congelar para cuando regrese prepararme una sopita porque yo creo que ya no tengo tiempo y también ya me harté del pavo mis amores este pavo pesó casi 12 libras no sé casi 12 libras es como cinco kilos y medio imagínense para sólo cuatro personas porque chase no come mi esposo tampoco no le gusta mucho por ahí comió un pedacito aquí está que hemos estado comiendo con mi esposo yo solo he trabajado cinco horas hoy día por acá miren voy a lavar todo esto que está sucio aquí chicas estoy súper feliz ya porque voy a tomar una semana de vacaciones me voy donde mis hermanas miren cómo ando con las greñas por aquí ando así chicas y ya de aquí que venga mi hija del colegio le voy a decir que me pinte el cabello porque no me lo puedo pintar chicas yo sola y luego me doy un baño por aquí voy a arreglar esta sala por aquí las voy a poner no voy a hacer limpieza ni nada solo voy a acomodar mis cojines porque no está sucio chicas no está sucio pero a mí realmente no me gusta no me gusta ver la sala o los cojines así todos tirados miren por ahí estuve en la parte de abajo chicas y estuve viendo tengo decoraciones de halloween pero no sé si las pondré como yo regreso ya sólo son unos días entonces ahí ahí le sacado esta canastita que es para los caramelos de mi nieto del año pasado ahora sí voy a acomodar por aquí un poquito por aquí la vamos a encender para que huele a rico pero recogida mi salita chicas por aquí voy a limpiar bien este espejo que estuve pintando y no sé quiero ponerlo en mi cuarto a ver cómo me queda chicas los caseres del hogar nunca se determinan mis amores esta vajía estos trastes sólo son de hace un rato que estuvimos almorzando con mi esposo me preparé un cafecito y miren cómo se junta pero a mí mis amores me encanta lavar la vajía aquí tengo esta sartén tengo este poza cucharas también a mí me encanta la verdad lavar yo tengo esa lavadora chicas de trastes que aquí la encontré cuando compré esta casa y nunca la he probado tengo que probarla tal vez sirva no sé y me da miedo vaya a estar malograda y se me riegue todo el agua chicas miren se me quebró ay no me di cuenta miren se me quebró mi cuchara hermosa por estar en la bladera chicas se me quebró ya es basura qué tristeza pero ya bueno por estar hablando voy a sacar esta mejor ahora se me quiebra también esta porque es bien delicado aquí mi esposo estuvo calentando el pavo en la sartén es mejor no 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 ¡Suscríbete! Estuve limpiando bien, secando bien para pintarlos Voy a apagar la velita porque me voy a ir a la parte de abajo, chicas, a pintar Y ya saben, puede pasar cualquier accidente, vaya a venir mi hija con mi nietecito Y ya saben, o se puede, ay no, estas casas son de madera Yo ya dejé aquí limpio, por aquí estuve barriendo, recogiendo Y ahí voy a seguir dejando esa decoración, mis amores, hasta que acabe el otoño Ya creo yo, chicas, a mi regreso, esta decoración la tengo que recoger Para empezar a hacer mis decoraciones de Navidad, ¿no? Primero voy a empezar haciendo unos arreglos que quiero Ay, chicas, se me quebró, por aquí voy a sacar otra posa cucharas Esta la compré hace años, chicas, miren, ahí dice Stuart B. Voy a dejarla ahí Me gusta tener siempre algo encima de mi cocina Ahora sí me voy a ir, mis amores, a la parte de abajo a pintar estos Ahí las veo abajo en un ratito Chicas, aquí yo tengo esta pintura en spray que es en color dorado Y ya, yo también tenía esta, tiene poquito Pensé que era más brillosito, no sé Pero creo que es el mismo color, de todas maneras A ver cómo queda, le voy a dar aquí la primera mano, chicas Espero me quede bien Miren, por aquí ya les di la primera mano Voy a dejarlos que se sequen Voy a encintar mi farolito, mi linternita Para pintarla también en color dorado A ver cómo queda Chicas, miren, aquí les quiero mostrar Aquí tengo estas cuatro trablitas Que en realidad quise hacer una manualidad para otoño Poner fall, ¿no? Mi esposo me estuvo cortando esas, este Ahí les voy a dejar una foto Cómo quería hacerlo, ¿no? Pero ahora, como ya se viene Navidad Quiero pintarlas en color blanco y poner snow, ¿no? Ya, o Noel, ¿no? O sea, algo alusivo a la Navidad Ya que ya se me hizo tarde Y el otoño está por pasar, chicas Voy a ver si las pinto en color blanco Estas tablas Chicas, por aquí ando Miren mis tablitas Ya las puse ahí Aquí está mi pintura Y yo me cambié Me puse este Este polito que lo uso siempre para pintar Porque ya me ha pasado, mis amores Ya me ha pasado Que me ensucio Y no quiero estar dañando mi ropa Ahora sí voy a pintar aquí Chicas, ahí he volteado los candelabros Les voy a dar la segunda pasada Y también, miren, ya Encinté todo este farolito que quiero pintar Voy a ponerlo aquí Para darles una segunda mano Chicas, yo por aquí me estoy enlocando Y todo lo que encuentro en la mano en color blanco Lo estoy pintando en dorado Voy a pintar estos espejos Voy a ponerles aquí Este, estas Hacer el círculo aquí Ahí he volteado los candelabros Y también voy a pintar estos espejos Seguro ustedes dirán Mari se alocó Pero todo lo que se me cruza Lo estoy pintando Lo que pasa es que no quiero gastar chicas En decoración Chicas, increíble Miren cómo va cambiando Ahora ya los voy a poder usar Porque la verdad que como eran blancos Yo no los usaba mucho Ya los había tenido abandonados allá Chicas, miren cómo quedó mi Cómo quedaron mis candelabros El jarrón Mi farolito también lo pinté Voy a sacarle aquí la cinta Miren aquí con una vela Por ejemplo Estos eran negros, ¿no? Y ya sí Quiero para navidad Miren, me pinté esta hojita preciosa Hoja naturales Voy a ponerla aquí Chicas, por aquí mi esposo Acaba de llegar de trabajar Y ha encontrado otro paquete En el correo En el mail Miren Chicas, yo pienso que estas sí son las cortinas Lo que pasa es que al mediodía es cuando llega el correo, ¿no? Y él fue antes del mediodía y solo encontró Solo encontró un paquete Miren, estos son mis cortinas que pedí yo Pero ya saben En wafer las he pedido chicas Pero ya saben que como es esto de la pandemia Se demoran en llegar Miren La verdad que no sé chicas Dónde ponerlas Si las pongo aquí en mi comedor O las pongo en mi cuarto Porque como ya Ya va a terminar el otoño Pero quiero usarlas, ¿no? Miren, están bonitas Voy a ver ahorita dónde las pongo, chicas ¿Ustedes qué piensan? Las pondré aquí en el comedor En la sala No sé Ponerlas en la sala Pero ahí ya tengo esas cortinas Chicas, por aquí me he traído las cortinas Para ponerlas Ya terminé de poner las cortinas ¿Qué les parece? A mí me parece que acá se ven mejor Me gusta más realmente Aquí en el cuarto Porque yo La verdad que yo siempre estoy más en mi cuarto Paro trabajando y cuando llego de frente Llego a mi cuarto a descansar Miren, así se ve Ahí les voy a mostrar Así se ve mi cuarto Por acá tengo esto Hola, chicas ¿Cómo están? Espero se encuentren bien Hoy es miércoles Por aquí anoche Mi hija me estuvo pintando el cabello Voy a arreglar yo unas mudas de ropa Mañana me estoy yendo con mi hija También voy por ahí a llevar unas cositas que tengo Que ya no las necesito Las voy a ir a donar a la tienda de segunda Ahí donas y también compras Ellos venden cositas así Que la gente dona Voy a llevar unas cuantas mudas de ropa que tengo Que mi hija ya no necesita Y ya saben Hay que deshacernos de lo que no necesitamos ahora nosotros Pero a otra gente les puede servir mis amores Yo siempre hago eso Aquí también he donado ya Pero ahí tengo Ya saben los niños crecen rápido Y que ahí siempre está que me da bolsas de ropa Mami ya no quiero Ya no quiero Pero yo ya tengo bastantes pantalones chicas Ya tiene suéteres Ahí entonces voy a llevar yo para regalar Espero tengan un bonito día Aquí voy a despedir este vlog Voy a disfrutar con mis hermanas Estoy feliz Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye Bye